Por las eliminatorias este fin de semana no va a haber fútbol de primera división, tampoco de la B nacional. Si del argentino A va a jugar talleres y en Córdoba mucho polideportivo, el nacional de club de rugby femenino y también este gran Prix nacional de foso olímpico. Un deporte que poco a poco va consiguiendo más adeptos a lo largo de todo el país. Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Jujuy, entre otras, son las provincias que están presentes en este torneo Gran Prix de foso olímpico. Un deporte que vuelve a decir presente en todo el país. Sí, bueno, esta es una idea que surgió en el año 99, justamente para integrar un poco a todo el país y a todos los tiradores que tenemos dispersos por todos los clubes. Después, por una cuestión de la devaluación, digamos, costó seguir haciendo el torneo y ahora volvimos a encararlo. Y son cinco parciales que se tiran en distintas sedes, ¿no? Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y dos en el tiro federal. Y la final la vamos a hacer en diciembre, conjuntamente con el campeonato nacional. Está muy bueno, eso está muy bueno porque me parece que además todos nos hacemos eco de esta competencia y vamos a las distintas canchas. Y eso también es bueno para el tirador, ¿no? Conocer otras canchas. Es el turno de Córdoba. El objetivo, el de siempre. Mayor competencia, más tiradores, más chances olímpicas. Bueno, por supuesto que toda competencia sirve para adquirir experiencia. El hecho de variar distintas canchas al tirador lo hace adquirir una experiencia que a lo largo va a servir. Sí, la verdad que es muy interesante la competencia. ¿La pedana de Córdoba? Me parece una muy linda cancha donde la orientación es muy buena, ya que tenemos el sol siempre arriba y eso es muy importante para esto. Así que yo creo que va a funcionar todo muy bien. La pedana es muy, muy, muy bonita. Y además hay muchos tiradores de acá de Córdoba que hacía mucho tiempo que no había. Y esto es muy bueno. Sábado y domingo, Grand Prix Nacional de Foso Olímpico en el tiro federal.